Hola estimados amigos y amigas, vamos a hablar hoy de la hierba conocida como hierba mate que se usa principalmente en América del Sur pero por sus extraordinarias propiedades se ha extendido por todo el mundo y tiene propiedades que nos van a ayudar muchísimo por ejemplo tiene un potente efecto antioxidante lo que va a luchar contra los radicales libres que presenta nuestro cuerpo y que son responsables entre otras cosas del envejecimiento pero tiene también un potente efecto como tónico del sistema nervioso lo que nos va a ayudar a luchar contra el estrés físico y mental porque esta planta nos ayuda sobre todo a mejorar el funcionamiento a fortalecer el funcionamiento del sistema nervioso aumenta por consiguiente la capacidad de concentración de todos nosotros mejora la resistencia física, la fatiga mental y física obviamente y sobre todo funciona como un diurético lo que le hace efectivo para mejorar o limpiar nuestros riñones y nuestro hígado además del sistema digestivo porque tiene un efecto laxante suave lo que lo hace excelente para tomarlo todos los días pero también es responsable de mejorar nuestra energía y nuestra vitalidad imagínense ustedes todo lo que hace esta extraordinaria planta por nosotros así es de que estimados amigos y amigas vaya a su farmacia naturista y busque el famoso hierba mate saludos